La línea telefónica ya está preparada con su comentario de este viernes. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Belén. Gracias por el espacio nuevamente. Saludo a todo el auditorio y les comparto que en día reciente el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO y el Organismo de Transparencia Mexicana presentaron los resultados del semáforo anticorrupción en las entidades federativas de México. En términos generales, dicho semáforo es un instrumento ciudadano desde el cual se monitorean los estados de la República en lo que respecta a los avances de las reformas constitucionales locales, lo mismo que al establecimiento de las leyes secundarias que son necesarias para la implementación de los sistemas estatales anticorrupción. El INCO, además, está señalando si los procesos para adecuar los modelos políticos y administrativos en contra de la corrupción son destacables, regulares o deficientes de cara a la fecha límite para que los estados cuenten con sus propios sistemas locales anticorrupción, en la fecha en que se vence el próximo 18 de julio del año en curso. Sin duda, es de suma relevancia el trabajo de estos organismos de la sociedad para que el tema del combate a la corrupción se abra desde su concepción y creación al escrutinio social. Son estos cardenales ciudadanos que implican a miles de personas en todo el país en la lucha común contra este mal, los que sin duda nos alientan a todos aquellos que de una o de otra manera estamos involucrados en el cometido por delimitar la influencia de la corrupción en la esfera pública. Según los resultados que arroja el semáforo al día de hoy, solamente dos estados del país cuentan con una ley del sistema local anticorrupción que resulta satisfactorio. Es de esta manera que se irá generando la estructura para que en los congresos locales se pueda iniciar prácticamente con los nombramientos de integrantes, por ejemplo, de la comisión de selección, del comité de participación ciudadana, además de la disposición de las reformas secundarias, para que llegado el momento el sistema nacional anticorrupción entre en funciones en su totalidad y lo haga de manera simultánea operando con los sistemas de cada uno de los estados. En este sentido hay que recordar que este sistema nacional se conformará o se integrará de los siete órganos federales que les recuerdo cuáles son el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, el INAI, el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía Anticorrupción, los cuales en sus procesos de creación y de estructura deberán ser equivalentes los sistemas locales de anticorrupción, es decir, de cada estado, deberán ser equivalentes al sistema nacional anticorrupción. En términos generales es importante destacar el hecho de que los tiempos están apremiando a los congresos locales del país. Ante este escenario podemos advertir que en la mayoría de los estados de México, técnicamente en 30 están en este momento en sus procesos de desarrollo de sus iniciativas a escasos cuatro meses para el cierre del plan. En el caso particular de Jalisco existió un avance de reforma constitucional en el último trimestre del año 2016, que se espera concluya en este mes de marzo. Y además también, adicional a esto, se conformó una comisión interinstitucional por parte del Poder Ejecutivo, integrada por autoridades y sociedad, en la cual el ITEI forma parte con el propósito de dar seguimiento y generar propuestas para la creación de la normatividad que tiene que existir en un momento determinado en materia de combate a la corrupción en el Estado. Como es de observarse, la presentación del reciente semáforo anticorrupción que les acabo de compartir, así como el impulso de este tema por parte de diferentes instancias públicas y privadas en el país, es un alistiente para acelerar el paso en lo que es, sin duda, uno de los mayores esfuerzos públicos creados por el Estado de mano de la sociedad mexicana para erradicar la corrupción en nuestro país. Como sociedad, es necesario conocer y estar bien informados de lo que está sucediendo en torno a estas acciones, por lo que corresponde tanto al Sistema Nacional Anticorrupción, así como en su momento a lo que será el sistema anticorrupción en nuestro Estado. Estas son herramientas que se están creando y se están generando en el país y que indiscutiblemente provocarán una transformación en el combate a la corrupción, que será, sin lugar a dudas, de gran beneficio para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia Cantero Pacheco. Cintia, me gustaría, no sé, digo, sé que no es tan fácil de resumir, pero si nos haces un recuento de dónde está parado Jalisco en este momento en el cumplimiento de lo que le mandataría este sistema y cuáles serían los cambios, sobre todo en materia institucional, que tendrían que darse a raíz de este sistema. Bueno, prácticamente todos los estados del país, incluyendo Jalisco, tenían a partir de julio del 2016 un año, o tienen un año, para llevar a cabo toda la homologación de las reformas, tanto de la Constitución del Estado como de las siete leyes secundarias que se deben de adecuar o en su momento de crear para el combate a la corrupción. En el caso particular de Jalisco, se llevó a cabo una reforma a la Constitución en el pasado trimestre del 2016 y, bueno, hace falta adicionar una segunda parte de reforma constitucional que supongo en este momento está trabajando el Congreso del Estado para completarla y, además, también hace falta la expedición o la adecuación de estas siete leyes secundarias. Quedan ya cuatro meses. Prácticamente, como vemos, solamente en dos estados del país ha quedado ya o cuentan ya con una ley del sistema anticorrupción, que es la ley prácticamente más importante de cada uno de los estados. Solamente los estados cuentan con esta ley. ¿Cuáles son? Los estados creo que son… Permíteme… No lo traigo aquí en este momento, pero… Sí, no importa, Cintia, nada más. Me gustaría, dices, bueno, o más bien en esta referencia que nos hacen, son cuatro meses los que quedarían en virtud de que si todavía… Sí, ya pasa en Nayarit, perdón, ya nos encontré, ya pasa en Nayarit. Sí, en virtud de que si todavía incluso falta una parte de la reforma constitucional y toda la reforma secundaria, ¿alcanzan cuatro meses? Lo que tengo entendido y como les acabo de compartir, se creó también una comisión interinstitucional por parte del Ejecutivo donde la conforman tanto el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos autónomos del Estado, también otras instituciones del Estado, como la Auditoría Superior, el representante también de un representante de los municipios, es decir, varias instancias del Estado por parte de las autoridades y también representantes de la sociedad civil. Esta comisión estará en los próximos días revisando las propuestas que generó o que tengo entendido está generando el Poder Ejecutivo para que de manera conjunta se presenten al Poder Legislativo y se cuente a tiempo con todas las reformas que conlleva esta homologación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Que tendrían que ya venir planchadas con todas las fuerzas políticas, ¿no?, para que alcance el tiempo. Más que planchadas, lo que tenemos que hacer es, en este momento, tanto Jalisco como todos los estados del país, es como mínimo asegurar que las reformas que se realicen en este momento estén adecuadas a las normatividades que ya existen a nivel federal. Esto es lo básico, es decir, tenemos un piso mínimo y prácticamente el reto en Jalisco sería superar lo que se estableció a nivel nacional. ¿El plazo es solo para la reforma o también para la estructura que tendrá que tener el sistema? Es también para la estructura. La estructura, insisto, a nivel nacional marca un piso mínimo. Aquí se puede ser innovador en Jalisco o en cada estado y establecer una estructura no distinta a la nacional en el sentido de que vaya en perjuicio, sino que sea mejorable. Es decir, cada estado debe de contar con una ley del sistema estatal anticorrupción que establezca esto que sucedió a nivel nacional, que se le dé creación a una comisión que seleccionará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. ¿Por qué es importante esta instancia del Comité de Participación Ciudadana? Porque prácticamente es la representatividad de la sociedad en el sistema a nivel estatal que va a combatir la corrupción. Recordemos que el sistema estatal anticorrupción y el sistema nacional anticorrupción se conforman por instancias que tienen como finalidad o como objetivo general combatir, prevenir y sancionar los actos de corrupción. En este sentido, lo que sucedió a nivel país y tiene que suceder en nuestro estado es que se contemple un espacio para la sociedad que también de manera conjunta con estas instancias públicas combatan la corrupción. En Jalisco estamos en este momento en el proceso y, como bien señalas, a cuatro meses de que se cumpla el plazo que se dio a todos los estados para que cuenten con estas leyes adecuadas a lo nacional. Sin embargo, no es que en cuatro meses tengamos ya que contar con los miembros de la comisión, con los integrantes del comité, es decir, a partir de julio comenzará el proceso para la creación de todas estas instituciones, pero lo que sí, el plazo a julio, se vence para la adecuación normativa. Claro. Y bueno, está también la parte de instituciones que serán básicas en este nuevo sistema, pero bueno, supongo que eso ya nos llevará a otro espacio más platicar lo que es, pues ni siquiera tenemos un auditor superior nombrado formalmente y la reestructuración del Tribunal de lo Administrativo que tendría que ser necesario. Muchísimas gracias, Cintia. Cintia Cantero, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Hacemos una pausa, regresamos con más información.